Y para darnos más detalles de lo que ocurre precisamente en Francia tras este incendio, hago contacto ahora con Miguel Martínez, corresponsal de Enex. Adelante Miguel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como podrán ver, me encuentro en la explanada principal de la Catedral de Notre Dame, totalmente vacía y totalmente apagada. Bueno, estamos en un perímetro de seguridad donde la prensa puede estar a estos momentos. Les puedo decir como información de última hora o de hace unos momentos en donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a la unidad nacional en un mensaje a la nación, pero también dio una cifra sorpresiva que dijo que daría inicio al proceso de remodelación de la Catedral de Notre Dame, que fue totalmente consumada por un fuego que vimos el día de ayer. Y entonces el proceso de remodelación que quiere el presidente francés sería de cinco años. A lo largo de todo este día también se pudieron ver la presencia aquí del ministro del Interior de Francia, Christoph Castaner, quien dijo que la estructura que podemos ver detrás mío, que es la fachada principal y las fachadas laterales también, las partes laterales de esta catedral, no están al 100% aseguradas. Hay riesgo todavía y se podrá considerar hasta en un periodo de 48 horas cuando los expertos podrán determinar cuán dañada está la estructura que sobrevivió a la fachada. También el día de hoy pudimos ver cómo expertos retiraban una virgen que se encontraba del lado lateral derecho de la catedral. Esta imagen emblemática donde se lleva a cabo este proceso de remodelación y también de protección al monumento de la catedral de Notre Dame. Y finalmente les puedo decir también que las fundaciones han empezado su trabajo. El día de hoy la Fundación del Patrimonio, una fundación pública francesa, ha recaudado poco más de 700 mil euros. Y contando, sin contar también con las grandes empresas, también el esposo de la actriz mexicana Salma Hayek, que ha dicho que va a desbloquear de su fundación más de 100 millones de euros. Desde París, Francia, informó para ADN 40, Miguel Martínez.